Salmo 119, versículos 17 y 18, son los dos versículos que vamos a estar viendo el día de hoy. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu siervo. Hermanos, hemos estado viendo con anterioridad de que depende la felicidad del ser humano, de las circunstancias de la vida, acaso de tener suerte, acaso de nacer en medio de una familia adinerada de muchos recursos, tal vez de tener un buen trabajo con una buena regeneración, quizás la felicidad dependa acaso de tener a la persona idónea, si son las chicas, pues tener al príncipe azul, o tal vez de la familia que nos rodea. Aquí el salmista reconoce que su felicidad depende única y exclusivamente de Dios, que su vida se la debe a Él, que su bienestar depende de Él. Por eso Él comienza esa tercera estrofa, porque recuerden que son ocho estrofas, perdón, son estrofas que tiene el Salmo 119 y cada uno tiene ocho versículos, cada estrofa. Y este es un acróstico que empieza con las letras del alfabeto hebreo, ya les había explicado. Entonces, la tercera estrofa, y aquí empieza pidiendo a Dios, haz bien, ¿a quién? A tu siervo. Notemos la manera que el autor del Salmo reconoce su posición de siervo. Estamos hablando que no sabemos quién es el autor del Salmo 119, pero algunos teólogos dicen que puede ser David. Si supiéramos que fue David, entonces, a pesar de ser un rey, él que está reconociendo que es un siervo frente a un Dios todopoderoso y majestuoso. Lo importante aquí es reconocimiento de su posición delante del Señor. Le está diciendo, Dios, Tú eres mi amo, Tú eres el dueño de cuanto yo puedo tener. Como él decía, o como él reconocía su posición delante de su amo, entonces le está diciendo, yo no soy, yo soy nada sin ti, porque eso era un siervo o un esclavo frente a su amo. No tenía ni siquiera voz ni voto. Él no podía decir o opinar en algo. No, no, el amo le mandaba y él, lo que el siervo hacía o el esclavo vivía, era para agradar los ojos de su amo. Siempre fue, esta es la figura. Y eso tenemos que tener en cuenta, de tal manera que nosotros podamos comprender nuestra posición frente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el título de hoy es aprendiendo a ser mejores siervos. Les pongo el título porque pues tenemos varios hermanos que anotan a fin de que puedan llevar el título. Aprendiendo a ser mejores siervos. Entonces, si él reconocía que era siervo, un siervo, una de las características es obediencia. Obediencia a su amo. El sermista como buen siervo, pues aquí dice, anhelaba obedecer a su amo. Lo vemos en versículos 5 y 6. Ahora, también se había comprometido a obedecer. Versículos 11, 15, 16, que también ya lo hemos estudiado. Y había pedido ayuda a Dios para poder guardar sus mandamientos que lo vimos la semana, hace tres semanas. Sin embargo, como siervo, ¿saben qué pasaba? También dependía de su amo. Y esto es importante. En la cultura de ese tiempo, los siervos vivían con sus amos. La casa era tan grande y había espacio para, y construían, ¿verdad? Dónde iban a vivir sus esclavos, sus siervos. Y dependían completamente de él. Dependían de comida, dependían de vestimenta, dependían de alojamiento e incluso, en algunos casos, dependían de que el amo les proveyera una esposa para con los cuales procrear hijos. Es decir, la dependencia del esclavo, de su siervo, era en todos los ámbitos de la vida. Y eso tenemos que entender nosotros. Si nosotros reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas y nosotros somos siervos de él, ¿por qué nos vamos a preocupar de las cosas, de las vicisitudes de la vida? No tiene sentido. Porque tenemos un amo y él se va a preocupar de sufrir todas las necesidades que tengamos. Porque esa es la figura que tenemos que llegar a comprender. Por eso el autor del Salmo 119 suplica a Dios, haz bien a tu siervo, a tu esclavo. El verbo hebreo que está utilizando es gamal, que significa tratar o tratar bien a tu siervo. La palabra en sí no especifica qué clase de trato se recibe, sea bueno o malo, es el contexto que va a determinar de qué se trata. Porque así por sí es difícil de entenderlo. Sin embargo, al ver el contexto, entonces es lo que vamos a ver de qué está tratando. Vayamos a nuestra condición, nuestra, de pecadores. El trato que merecemos de parte de nuestro amo, Dios, es de juicio y condenación, como dice Romano 6.23. La paga del pecado es, sin embargo, debe ser de gran ánimo a nuestras vidas, de gran aliento saber que Dios no nos paga conforme a nuestros pecados, sino de acuerdo a su bondad. En vez de juzgarnos y castigarnos, Dios nos trata con tremenda misericordia. ¿Cómo no ser felices y agradecidos con este Dios extraordinario? La manera como nos trata, ese amo, ¿cómo nos trata? Y eso fue lo que Dios enseñó a Moisés ahí en el Éxodo 34.6. Y David lo recordó cuando compuso el Salmo 103, que dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado, ni gamal, la misma palabra hebrea, conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, ¡qué extraordinario! ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? No, si hubo y resaltado hasta el trincio, ¿verdad? Imagínense, ¿qué merecíamos nosotros? ¿Reconocemos verdaderamente las misericordias de Dios en nuestras vidas? ¿Somos conscientes de ese extraordinario perdón y de esa gracia que sobreabunda en nosotros, en nuestra vida? ¿Vivimos verdaderamente agradecidos a Dios por ello? ¿O tal vez será que abusamos de su misericordia? Porque a veces es lo que pasa. Pero en el verso que estamos considerando ahora, el contexto indica que el salmista no está pidiendo misericordia, sino bondad, haz bien a tu siervo. En otras palabras, no está pidiendo algo negativo, no me juzgues, no me castigues, sino algo positivo, hazme bien, es decir, bendíceme. Fíjense, o sea, el contexto es lo que nos va marcando la pauta. Este pedido se debe en buena parte a esa hermosa relación, a esa comunión íntima que el salmista tenía con Dios. De tal manera que un verdadero hijo de Dios que vive en comunión con él, se acerca con total libertad a él y le dice, como el salmista, bendíceme. Es cierto que era siervo, pero a la vez tenía la confianza necesaria para poder pedir a Dios que sea bondadoso con él. Ahora, él sabía que su vida, que su fortaleza espiritual, no era porque él ayunaba 40 días como ahora, con propósito y sin propósito, no. Su fortaleza espiritual dependía de Dios y por ende le pide a Dios que le ayude para poder vivir bien. Ahora, esta oración del salmista nos hace recordar el pedido que Aksa hizo a su padre Caleb. No sé si ustedes algunos recuerden, ahí en Josué 15, 19. Fíjense, es extraordinario y esto lo relacionamos un poco con el amor de Dios. Fíjense, dice, concédeme un do, puesto que me has dado tierras en Negev. Negev era un desierto, quiero que recuerden para que sepan, era un total desierto, no había nada bueno ahí. Dice, dame también fuentes de agua. Él, Caleb, entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Su padre le había dado tierras en un lugar desértico, eran tierras difíciles de trabajar, difícil que algo pudiera fructificar. Entonces Aksa le pide que le conseguiese fuentes de agua para poder aprovechar todo ese territorio que tenía. El padre accede al pedido y ella recibe una gran bendición. ¿Y por qué le pide? Si ya había dado, ya había recibido una parte. ¿Por qué? Porque había una confianza de hija de hija a padre. Y esa es la confianza que también nosotros debemos tener. De hijos a padre. Tenemos esa confianza verdaderamente en Dios, porque a veces hemos visto que Dios de repente lo vemos tan lejos, Él está en el tercer cielo y nosotros acá sufriendo y padeciendo y pareciera, y a veces tenemos mucho, tienen la idea, ya que a Dios no le interesa lo que uno esté pasando. Cuando no es cierto y no es verdad, porque la Biblia dice lo contrario. ¿Sentimos verdaderamente que Dios interesa por nosotros de manera personal, que se preocupa por nuestro bienestar en todo el sentido de la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió algo a Dios, algo personal, algo íntimo, algo para su provecho personal? Es más, el Señor nos anima a hacerlo, le voy a hacer recordar, allí en Lucas capítulo 19, versículo 9 al 13, es bastante conocido por nosotros. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará. No dice, dile al pastor que ore para que te dé, no, pedid, y esto es para todos los que somos hijos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué cosa? Recibe. Y el que busca, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros? ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, ¿le dará una serpiente? O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Peor todavía. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Sin embargo, no quiero que se emocionen demasiado. Y van a comenzar a pedir todo tipo de cosas, a veces un tanto superficiales, por eso todo va a una explicación, ¿verdad? Apropiada. Porque algunos estaban emocionando y dicen, hoy mismo comienzo con mi lista de supermercado o para pedirle un porqué. Hay que tener cuidado. Consideremos un momento, ¿verdad? ¿Qué fue lo que el salmista tuvo en mente al pedir que Dios le haga bien? Y al mismo destaca dos cosas que estaban en su mente, fíjese. Hazme bien, ¿para qué? Para que viva. Y segundo lugar, dice, y guarde tu palabra. ¿Sí? ¿Me están siguiendo ahí en Salmo 119? Y guarde tu palabra. En primer lugar, el salmista pide a Dios que le haga bien. ¿Para qué? ¿Para qué viva? Porque reconoce su necesidad de la ayuda de Dios simplemente para poder vivir. Es decir, si tú no me ayudas, yo no puedo vivir. Es decir, reconocía la supremacía de Dios en todas las áreas. Desde, a veces la gente me agradece a Dios, se levanta y dice, wow, vivo porque ya me levanté. Pero él reconocía que sin Dios ni siquiera eso puede hacer. Dios no solamente es el creador de la vida, sino que sostiene en sus manos nuestra vida. Y eso tenemos que reconocerlo siempre. Y el salmista entendía eso. Por lo tanto, pide a Dios, a su amo, recuerden cómo se dirigió. ¿Ok? No nos olvidemos. Pide a su amo que cuide su vida para que pueda seguir viviendo en este mundo. Como seres humanos, amados hermanos, dependemos constantemente de la gracia de Dios. Porque puede ser, hoy estamos, mañana, ¿quién sabe? Por eso es que necesitamos en nuestra vida diaria. Él solamente puede, nos quita el hábito de vida y dejaremos de ser. ¿O no? Hay gente que anochece y tiene buena salud y va en las mañanas y corre 10 kilómetros y hace ejercicio, no hace putting, y todos los días, y yo qué sé, es muy saludable, no toma soda para no enfermarse, toma pura agua, puros puttines, jugos de frutas, en fin, come pesado y se muere. No le falta nada. Lo que le falta es la vida. ¿Por qué? Porque las manos de Dios están durando. Es decir, nosotros tenemos que tener ese entendimiento claro. Si Él lo desea, va a pasar. Como dijo Matthew Kennedy en una oportunidad, los siervos del Señor no pueden servirle en su propia fuerza, porque no pueden ni siquiera vivir, a no ser que su gracia se extienda hacia ellos. Imagínense, es una gran verdad. Vivimos solamente por la gracia de Dios. Son cosas que a veces se nos pasan por alto. ¿Por qué? Porque es normal amanecer y hacer otras cosas y estar vivos. Pero se nos falta muchas veces el agradecer, el ser agradecido sinceramente. Debemos meditar en esto y vivir diariamente con ese claro sentir de dependencia de Dios. Muchas veces venimos a orar y podemos estar una hora, pero lo que creemos en es ahora. Es toda una lista de peticiones. Pero usted se ha puesto a orar, aunque sea media hora, agradecerle por la vida. Solamente por la vida, no por otra cosa, por la vida. Imagínense, desde que fue procreado, desde que Dios permitió que hubiera esa unión de papi y de mami y podamos ser procreados de millones de espermatozoides. A Dios simplemente le dio la santa gana y dijo ¿Ese va a ser el bueno? ¿Sí entienden? Desde allí, fíjense, ya estaba la vida, la concepción de la vida. Así que cada día, hermanos, conteniendo ese entendimiento, podremos darle gracias a Dios por esa vida extraordinaria que nos da y por esa vida que nos mantiene, por su misericordia. Eso es lo que entendía el salmista. En segundo lugar, el salmista pide la bendición de Dios a su vida. ¿Para qué? Para que Él guarde su palabra. Fíjese. O sea, son cosas, no son cosas superfluas, son cosas importantes. Hermanos, no debemos anhelar vivir para seguir pecando, para seguir ahí en desobediencia, sino anhelar, seguir viviendo para poder obedecerle. Yo le guardo una oportunidad hace un tiempo, le decía, Señor, yo quisiera ya estar en tu presencia, que me lleves. Y no porque, por la situación, no por la circunstancia, no, no, por nada de eso, para no pecar contra ti, le decía. No sé si usted entiende la profundidad de eso, hermanos. Pero lo otro, lo contrario, o la otra cara es vivir acá, pero para poder agradar a Dios, para poder obedecer su palabra. Al hacer este pedido, el salmista reconoce, hermanos, que su obediencia a la palabra de Dios depende en gran parte de la gracia de Dios en su vida. Que él no puede hacerlo por sus fuerzas, sino que le depende de la gracia de Dios en él, para que lo pueda hacer. Él no podía confiar, por ejemplo, con sus propios recursos para poder vivir. Tampoco podía confiar en sus propios recursos para poder guardar la palabra. Por eso, él declara una dependencia total de Dios. Tanto su vida física, como su vida espiritual, dependían de la gracia de Dios. Podemos hacer, incluso, una cadenita ahí espiritual muy interesante, uniendo los primeros versículos de cada estrofa. Recuerdan que cada estrofa son ocho versículos. Si empezamos en lo primero, el primer versículo habla de perfectos de camino. Para ser perfectos de camino, debemos que guardar la palabra, dice en el versículo 9. Es el primer, la primer redonde de la segunda estrofa. Y para guardar la palabra, necesitamos que pedirle a Dios que nos ayude, lo que está en el versículo 17. Se dan cuenta, estamos sacando ahí el acróstico. Hermanos, que extraordinario cuando uno comienza a entender, y tiene este pensamiento del Salmo 119, que muchas veces es vapuleado y pasado por alto. Yo no recuerdo mucho en mi vida haber escuchado mensajes o estudios del Salmo 119. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría es aburrido, es cansado, y además es el más grande. ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar del Salmo 119? Es demasiado grande. Pero hoy cuando nos ponemos a estudiar, vemos que hay algo tan maravilloso que podemos aprovechar para nuestra vida diaria. ¿Cuántos están aprovechando esto para su vida? Estamos siendo edificados. Hermanos, en Deuteronomio 30 al 16, fíjense Moisés como exhorta al pueblo de Israel. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos para que vivas y Jehová tu Dios te bendiga. No te den orden, guarda los mandamientos. Si guardas los mandamientos, entonces vives, y si vives vas a ser bendecido por Dios. Fíjense, no dice, vas a ser bendecido y guardar los mandamientos al último. Pero ahora está en la moda, no, 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 te bendigo y te bendicen, y desato bendición y todos los orgullos. Imagínense, pero sin obediencia, eso es una mentira, es una falacia. Este es el orden, hay un orden, un orden establecido por Dios. Este es el orden que está acá en la palabra de Dios. Este es el orden de las cosas que marca aquí el Antiguo Testamento. Primero que dicen que el pueblo de Israel tenía que guardar la ley. Luego, si lo hacían, podían vivir y gozar de la bendición de Dios en sus vidas. Como sabemos todos nosotros, lamentablemente el pueblo de Israel falló. No logró hacer caso. No logró someterse a la palabra de Dios. Falló, no obedeció. Hermanos, todo el Antiguo Testamento testifica con elocuencia de la inhabilidad del pueblo de Dios de cumplir ese pacto que Dios había hecho con ellos. Los judíos constantemente desobedecían la palabra de Dios. Ya lo sabemos. Al final, sabemos que fueron llevados al exilio prisioneros y perdieron la bendición de Dios en sus vidas. No porque Dios no quisiera, sino porque desobedecieron. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque el hombre con sus propias fuerzas es incapaz de poder hacer las cosas. Porque aparte de la gracia de Dios, no podían cumplir ellos el requisito de guardar la ley de Dios. Ahora, en un sentido, hermanos, quiero que podamos entender esto. Este es el mensaje central de todo el Antiguo Testamento y Pablo lo resume allá en Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20. Miren lo que dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley hace que la gente entienda que hay pecados en su vida. Nadie lo puede cumplir. Pero tampoco nadie puede decir, yo no soy pecador, a la luz de la ley. A la luz de la ley, todos, de una o de otra manera, todos, sin excepción, culpables. Dios dio la ley, no para que el pueblo israelí se salvara guardándolo, porque eso era imposible y sigue siendo imposible. Ahora, gracias a Dios que tenemos a Jesucristo y ese conocimiento. Dios dio la ley, ¿para qué? Para que ellos, viendo que no la podían guardar, entonces, Dios no podemos. Miremos entonces, ¿a quién? ¿A dónde? A la gracia de Dios y esperaran en Cristo Jesús. Y esto lo dice Gáratas 3.24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llegar, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hallo, viene del griego payagogo, de donde viene pedagogía, ¿verdad? Ahora, el hallo, originalmente era un esclavo que llevaba a los hijos del amo a la escuela. Eso era el hallo en esos tiempos. Dice que la ley fue el hallo para que los judíos vayan y lo llevaran a Cristo. Ahora, todo el que fue conducido a Cristo, entonces ya no estaba bajo el hallo, estaba bajo Cristo. Por eso, hermanos, al profetizar del nuevo pacto, Dios dijo que haría un cambio fundamental, fundamental, no sé si entiende esa palabra, ¿no? Un cambio fundamental. Primero, dice que les iba a bendecir con un corazón nuevo, uno que deseara guardar los mandamientos de Dios. Vamos a ese quién, capítulo 11, versículo 19. Allí es donde dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Y alguien dirá, ¿el corazón no es de carne, me pasó? Yo no tengo un corazón de piedra, también es de carne, es músculo. Ah, sí. Pero cuando dice un corazón de carne, está llorando de un corazón sensible para Dios. Luego, con ese nuevo corazón, el pueblo de Dios desarrollaría una vía de obediencia a la palabra de Dios. Versículo 20, sigamos, dice, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Fíjense, ¿de qué está hablando esto? Nadie, si su corazón no es cambiado, no es transformado, nadie va a andar en los caminos del Señor. ¿Va entendiendo esto? ¡Qué maravilloso! Nadie va a guardar, no va a querer guardar la palabra de Dios, si su corazón no es transformado, no es cambiado. Jeremías también enseñó lo mismo. Aquí en el verso 17 que estamos estudiando, el salmista anticipa incluso el nuevo pacto. Por eso expresa este pedido, ¿no? Bendíceme para que pueda vivir y guardar tu palabra. Obviamente, hermanos, el deseo del salmista al pedir a Dios haz bien a tu siervo, fue que Dios le concediera un mayor obrar del Espíritu Santo en su vida. Porque recuerden que en esos tiempos, el Espíritu Santo no había hecho su templo en el corazón de las personas, sino que venía por momentos determinados para cumplir la obra que Dios le había recomendado, y luego se iba. O sea, no tenían ese gran privilegio que tiene usted y yo de ser templo del Espíritu Santo, y que está morando permanentemente, y que cuando yo voy caminando, y de repente me quiero desviar, viene el Espíritu Santo, y me advierte que extraordinario, que ayuda tan maravillosa que nosotros tenemos. Claro, esto no debe entenderse como que si podemos, o debemos adoptar una actitud pasiva y simplemente esperar que Dios lo haga todo. No, hermanos, claro que no. El creyente, hermanos, tiene la gran responsabilidad de desarrollar la vida de obediencia a Dios. Esa es responsabilidad, ¿de quién? De nosotros. Es nuestro compromiso con el Dios que nos salvó y que ahora es nuestro amo. ¿Alguien está de acuerdo? Sin embargo, siempre nos hace bien reconocer que dependemos de Dios, hermanos, para poder cumplir nuestra responsabilidad. Señor, yo quiero subtererme a tu palabra. Ayúdame. Yo quiero obedecer a tus mandatos. Ayúdame. Yo quiero deleitarme en tu ley. Ayúdame. O sea, reconocer siempre la dependencia de Dios. Al fin y al cabo, Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, como lo afirma Pablo. Sin embargo, no te obligan. No te obligan. Te ponen querer y te ponen, ¿verdad? El deseo de hacer, pero no te exige. Pero si tú, como hijo de Dios, nacido de nuevo, ¿qué vas a hacer? Obedecer. A lo que dice el Espíritu Santo, ya te puse. Nuestra responsabilidad, hermanos, es aprovechar esa gracia de Dios en nosotros, en nuestras vidas. ¿Lo está haciendo usted siempre? O eventualmente. Eventualmente, de repente, obedece, pero a veces como que, ay, esto sí que no. ¿Estamos aprovechando la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, para desarrollar un comportamiento de verdadero cristiano? ¿O será que constantemente estamos resistiendo al Espíritu Santo en nuestras vidas, a esa voz que viene y que nos habla a nosotros? ¡Qué maravilloso, hermanos, que nosotros podamos disfrutar de esa presencia! Pero tenemos que someternos a Él. Tenemos que ser obedientes, tenemos que ser capaces de poder también nosotros decir, tal vez, negarnos, de que comenzaran a negarnos y decir, como que no me gusta, pero yo sé que lo que Dios me dirige a hacer siempre es lo mejor. Siempre es lo mejor. Pero si nos estamos resiste y resiste, resiste, resiste a la voz del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Nunca vamos a llegar a ser buenos siervos de Dios. Porque no estamos viviendo para agradar a nuestro amo, estamos viviendo para agradarnos a nosotros mismos. Esto nos lleva a notar un punto final que es muy importante. Porque aunque el salmista siente la confianza de hacer un pedido personal a su amo, sin embargo, no aproveche esa confianza para pedir cosas superficiales o egocéntricas. No sé si ustedes se percataron de eso. No pide cosas para gastar en sus deleites como señala Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Se acuerdan ustedes? que es lo que tantos creyentes hacen el día de hoy. Lo que el salmista pide es simplemente la gracia de Dios para poder ser un buen siervo, un siervo que vive en obediencia a su amo y a su Señor. Eso es lo que está pidiendo el salmista. Si tan solo oráramos de esa manera, de esa forma, ¿sabe qué? Habría muchísimas menos oraciones no contestadas en este mundo. ¿Por qué? Porque oraríamos conforme al corazón del Señor. Abre mis ojos, versículo 18, estamos pasando al siguiente versículo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Queda muy claro, hermanos, que el autor del Salmo 119 era un hombre que amaba la palabra. Obviamente, él había pasado muchísimo tiempo leyendo las Escrituras, meditando en ellas, las conocía muy bien, era el deleite de su vida, pero eso, por eso, hermanos, quiero que notemos, no sé si usted entiende esto, hasta un poquito extraño que ahora pide a Dios con todo el conocimiento que tenía, pide a Dios y le dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Para entender, hermanos, lo que el salmista está pidiendo, tenemos que comenzar analizando la frase, abre mis ojos. El verbo en hebreo Galá no es el que normalmente se usa con relación a abrir los ojos, tal como lo encontramos en Génesis, por ejemplo, 3.5 cuando dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios abriendo el bien y el mal. No, no es en esa forma este abrir los ojos. El verbo Galá realmente significa descubrir o desnudar también. Y si se quiere, es el hecho de quitar la ropa para que me entiendan. Eso es Galá. Entonces, al usar este verbo abre, lo que el autor está reconociendo es que todo ser humano, aún el creyente, tiene un problema muy serio del orden o del tipo espiritual. Y este es el problema que afecta, entre otras cosas, nuestra lectura de la palabra de Dios. Tenemos algo que está tapando nuestro entendimiento de la palabra de Dios, que necesita ser removido por Dios, que no puede ser removido por nosotros. Y el apóstol Pablo haciendo referencia a esto, ahí en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 14, bien escribe lo siguiente, pero el entendimiento de ellos, es decir, de los judíos, se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Pablo no estaba hablando aquí de un velo que tapaba los ojos, sino de un velo que está puesto sobre el corazón de ellos, como dice en el versículo 15, veanlo. En otras palabras, el problema no radica en los ojos físicos, sino en los ojos espirituales, en el corazón espiritual. Y para salvarnos, lo que Dios necesita hacer es quitar y arrancar ese velo. Y es lo que hace en el versículo 16, si ustedes me están siguiendo, de 2 Corintios 3, 16, dice, pero cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará. Cuando se convierta, ¿entienden ese proceso, hermanos? Por eso que mucha gente que no es cristiana, no entiende las cosas de Dios, porque hay un velo y no van a comprender, no van a entender. Y cuando el velo se va, es quitado, entonces vamos a poder entender la gloria del Evangelio, las verdades maravillosas que están en esta santa palabra llamada la Biblia. Ahora bien, el salmista era un creyente, ya había experimentado esta primera obra de la gracia en su vida, sus ojos espirituales estaban abiertos, podía entender la palabra de Dios y sabemos que la leía con bastante provecho, continuamente, sin embargo, al orar, abre mis ojos, ¿saben qué está haciendo? Está reconociendo que aún, aún, hay algunas áreas que estaban afectando su vida espiritual y que no le permitían ver con total claridad la palabra de Dios, no le permitían entender, comprender. Esto, él era consciente, no hay nada mejor, hermanos, que ser consciente cuál es nuestra posición ante el Señor, cómo estamos delante de Él. Y al ser consciente de esto, su anhelo por entender mejor la revelación de Dios, pide al Señor y le dice, quítame cualquier cosa que pueda estorbar mi entendimiento de tu palabra. ¿Qué cosa puede tapar nuestro entendimiento espiritual, hermanos? Bueno, en primer lugar, podemos mencionar cualquier pecado. Grande chico, el negro, blanco, el color que sea, eso puede tapar nuestro entendimiento. O cualquier elemento de la carne que todavía está dominando ahí nuestra vida, también nos pide el entendimiento. Y por eso, cuando no tenemos entendimiento, qué aburrido eso. Qué aburrido. Día de oración, y no solamente de oración, estudio bíblico para remate. Son las dos cosas que menos se quieren, se desean en las iglesias. Conozco grandes iglesias, hermanos, apenas 10 personas orando, congregaciones de 300, 400, 500 personas, 10 personas y todo lo que ora, y todo lo que ora. Vamos a tener estudio bíblico. ¿Cuánto creen que van? 15. Si no van, ¿por qué? ¿Qué sabe? No voy a condenar que usted, pero estamos viendo, estamos entendiendo. ¿Cuántos van entendiendo esto, hermano? Qué extraordinario. Hermano, aún, voy más allá, un poquito más, aún hay ciertas tradiciones, justamente lo que hablamos dos domingos anteriores, ¿verdad? Y es el domingo anterior, dos domingos vamos hablando de las tradiciones eclesiásticas que muchas veces pueden distorsionar nuestra lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué la mujer, fíjense, ¿por qué la mujer tiene lugar en la iglesia para que dirija algo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usan instrumentos en su iglesia? Si en ninguna parte del Nuevo Testamento se mencionan los instrumentos. Son distorsiones de la palabra. Son distorsiones. Y entonces, al tener distorsionado, muchas veces lo hacen por tradición. Muchas veces el machismo ha entrado dentro de las iglesias. Sabemos que Dios no es ni de machismo ni de feminismo. Pero muchas veces esas tradiciones lo han puesto por encima de la palabra de Dios. Aquí somos la única iglesia verdadera, todas las demás son falsas. Distorsiones. Y entonces, eso no permite que tengamos un buen entendimiento de la palabra de Dios. pero el problema fundamental, ¿sabe cuál es? Es la falta de la llenura del Espíritu Santo. Y no estoy hablando de la llenura de saltos, de gritos, y no, no, porque Dios es un Dios de orden. Si analizamos la Biblia a la luz de la Biblia, no de lo que yo creo o opino, no vemos ninguna de esas acciones en la iglesia primitiva. El Espíritu Santo, hermanos, el que nos guía, el que nos lleva a toda verdad, el que nos ilumina cuando leemos la palabra de Dios y cuando comenzamos a, wow, decimos, hasta saltamos, no sé, yo me emociono tanto y voy y le comparto a mi esposa, mire, yo no sabía esto, y ahí estamos y estoy hasta tarde, hasta acá y se duerme, y yo, pero yo no descanso, yo le sigo compartiendo porque estoy tan contento porque el Espíritu Santo me llevó a ese conocimiento, hermanos, y yo me deleito, como usted no tiene idea, yo me gozo y digo, wow, señor, qué extraordinario, hermanos amados, si no andamos en el Espíritu y no nos dejamos guiar por él, entonces, ¿saben qué? No gozaremos mucho de su ayuda en el momento que estamos leyendo la Biblia, y lo leeremos como un libro, como hace 20 años que lo leímos, y seguiremos, ah, eso significa eso, y no es cierto muchas veces, y yo tuve que reconocer que muchas de las cosas que he leído, Dios me fue dando iluminación, que mi mente ha cambiado y ha revolucionado en el sentido de que yo era el que estaba equivocado, hace 20, 30 años cuando yo leía la Biblia, y Dios me dio ese entendimiento, no es una nueva doctrina porque está en la Biblia hace cuánto tiempo, es que Dios, Dios en su gracia, en su misericordia, me permitió tener esa iluminación, el salmista hermanos, él no quería eso, no quería que nada le esté tapando, verdad, ese entendimiento para poder comprender su palabra, sabiendo que la palabra de Dios es un regalo tan precioso de nuestro Padre Celestial, él no quería que nada estorbara el entendimiento de las Escrituras, ese tiene que ser nuestro enero, por eso clama a Dios, abre mis ojos, le dicen, si hay algo que está ahí deteniendo, que no me da claridad para comprender, Señor, sácalo, quítalo, por favor, qué extraordinario es esto hermanos, preguntémonos honestamente, cómo anda nuestra lectura de la palabra de Dios, será que algo está estorbando nuestra comprensión de la Biblia y ese deleite en ella, por eso es que a veces nos parece aburrida, por eso es que a veces no tenemos tiempo, estamos dispuestos hermanos, a pedirle a Dios que quiten de nuestras vidas cualquier cosa que esté entorpeciendo nuestra lectura de las Escrituras, si Dios realmente abriera nuestros ojos, ¿qué podemos esperar como resultado hermanos? El servista indica su expectativa personal al decir, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, eso sucede cuando nuestros ojos son abiertos, ¿qué significa esto? En primer lugar el término, perdón, miraré, es una palabra de afirmación, ¿estás entendiendo? Está afirmando algo, no es el quién sabe o tal vez no, está afirmando contundentemente lo que el servista está diciendo, cuando tú quites todo aquello que opaca mi entendimiento espiritual, entonces veré las cosas extraordinarias y asombrosas de tu ley, ¿qué es lo que está diciendo? Estoy parafraseando exactamente el mismo versículo, esta fue la experiencia del apóstol, Pablo, antes de conocer al Señor, él le guía, él estudiaba el Antiguo Testamento como un buen fariseo que era, sin embargo, después de su conversión, él llegó a entender mucho mejor el significado del Antiguo Testamento, aún después de conocer al Señor, Pablo seguía creciendo permanentemente en su comprensión de la palabra y llegó a ver muchas maravillas en el Antiguo Testamento que quizás otros no vieron, y eso muchas veces nos pasa a nosotros, sus cartas están llenas de esa evidencia, lo vemos en 1 Corintios capítulo 9, ahí en capítulo 10, ahí en Romanos capítulo 4, no, pues seguiría y cada uno de ustedes ya conoce eso, esa evidencia de ese entendimiento que le llegó a Pablo, pero por esto que estamos hablando, tenemos esa experiencia parecida, estamos creciendo en nuestro entendimiento de la palabra de Dios, ¿cuáles fueron las últimas verdades espirituales que Dios te enseñó de manera impactante y que llegó a lo profundo de tu corazón y que hasta el momento de hoy sigue palpitando todavía, porque cuando hay una iluminación, cuando hay un entendimiento de la palabra, wow, yo no paro, hermano, yo estoy allí, allí me gozo y sigo y sigo escarbando y sigo, no, yo contagio incluso a mi esposa, no, yo le comparto, pues para eso Dios me la dio, yo le comparto, tal vez que no entienda algunas cosas, pero yo le sigo explicando de la manera, pero estoy tan alegre en lo profundo de mi corazón, hermano, que Dios ha hecho algo tremendo conmigo y por eso cuando vengo acá, de igual manera, yo estoy tan contento de ese entendimiento y los comparto con, ya, no veo la hora de que llegue para poder compartirlo con todos ustedes, pero yo le pregunto a usted, ¿cuándo usted ha tenido ese entendimiento y Dios le ha enseñado de una manera tan impactante que todavía sigue palpitando, ay, verdad, este, cuando hay, este, ¿cómo se dice? este, una adrenalina, verdad, dentro de uno, eso no te para de inmediato, está ahí, que sigue, que sigue, ¿qué es la experiencia, Cristiano? Que es todos los días, permanentemente, constantemente, a veces, llegan algunos hermanos y dicen, hermano, ¿estás ocupado? Pues siempre ando ocupado, sí, de hecho, está en mi casa, no sé si ustedes ocupados, siempre ando ocupado, pero siempre hay tiempo para, pero, ¿qué ando haciendo? ¿qué ando ocupado en qué? Pues en los lejos de los reyes, ando conociendo más de su palabra, investigando, yo, pidiéndole al Señor que me dé más entendimiento, me muero por entender más su palabra, no sé mucho, pero ese poquito que sé, me gozo en eso, pero también me gozo en obedecerlo, luego añade ahí, el verbo miraré, también puede tomarse como una palabra de determinación por parte del salmista, lo que estoy diciendo, cuando tú abras mis ojos, voy a cumplir mi responsabilidad de dedicarme a buscar como nunca antes, las maravillas de tu ley. Solamente Dios puede descubrir nuestros ojos espirituales, de tal manera que podamos entender con claridad las maravillas, las enseñanzas de la Biblia, sin embargo, a la par que Dios va haciendo esta obra, nuestra responsabilidad, eso nos corresponde a nosotros individualmente, es dedicarnos más y más al estudio, al estudio, perdón, concienzuro de la palabra, Dios no hará el estudio por nosotros, no, 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 pero tampoco podemos hacerlo sin su ayuda, ¿cuánto se goza por eso? Él no va a estudiar por nosotros, pero nosotros no podemos estudiar sin la ayuda de Él, hay un trabajo en equipo, Dios cumplió su parte, pero el creyente tiene que cumplir también su parte, necesitamos que Dios intervenga hermanos, de manera sobrenatural en nuestros ojos, para que pueda captar las realidades espirituales, finalmente consideremos qué clase de maravillas que podremos hallar en la ley de Dios, pues, hay muchas hermanos, estuve revisando y se me ocurren algunas, por ejemplo, las maravillas doctrinales, en las cuales aprendemos cómo es Dios acerca del hombre, acerca del pecado, también hay maravillas de sabiduría, como en las leyes alimenticias, por ejemplo, hay sabiduría, ¿no? y en las leyes que tratan con la lepra, ustedes recuerdan esos pasajes, por medio de los cuales Dios agarraba y sacaba al pueblo, ¿para qué? para proteger a su pueblo de todas las enfermedades de esos tiempos, hay sabiduría ahí, además hay toda la clase de maravillas proféticas, como los cuadros que tenemos de Cristo, ¿verdad? y los sacrificios, hay maravillas científicas, por ejemplo, la creación, los detalles de cómo fue la creación son maravillas científicas, hay maravillas históricas, por ejemplo, los relatos del éxodo, los relatos de la conquista de la tierra prometida, son maravillas históricas, hay maravillas jurídicas, como el código civil de Israel, hay maravillas sociales, como los detalles que encontramos respecto a la vida en el antiguo y medio oriente, hay maravillas emocionales, por ejemplo, como el relato de la búsqueda de la esposa para Isar, y los detalles de la vida matrimonial de Cacot, es decir, hay tantas maravillas que podemos nosotros extraer de la palabra de Dios, con justa razón, la Biblia sigue siendo el best seller de todos los tiempos, sí, es el libro con mayor éxito de ventas, es lo que significa un casero, ninguno lo ha podido rebasar, sobrepasar, y todas estas maravillas que estamos hablando, a menudo están a nuestra disposición, cuando Dios abre nuestros ojos para poder verlas, o nosotros podamos cumplir con nuestra responsabilidad de poder contemplarlas, por eso es lo que el verbo miraré realmente, es lo que significa todos los hermanos, el creyente no debe simplemente leer la palabra de Dios, sino contemplarla detenidamente, cuando lo hacemos entonces, no solo veremos estas tremendas maravillas de la palabra de Dios, sino que quedaremos contemplándolas, meditando de ellas, para hacer que nuestras vidas sean transformadas por el poder de Dios, por el poder de su palabra, y lleguemos a ser mejores siervos, recordemos algo,